Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y este es el primer vídeo de la serie de vídeos relativos a NeoBeam. Es cierto que durante estas últimas semanas, incluso meses, pues a través del canal de Atareado.es, bueno, a través del canal de YouTube de Atareado.es, me habéis comentado el tema de configurar NeoBeam y configurar NeoBeam para que tenga la misma estructura y funcionalidad del que tengo yo ahora mismo funcionando. Tengo que decirte que lo cierto es que ha sido un proceso un poco largo, no ha sido una cosa inmediata. Empecé hace ya algún tiempo con Beam y lo que notaba era que me faltaban determinadas piezas, probablemente porque no le dediqué suficiente tiempo a la configuración. Y no solamente esto, sino que además no le he dedicado suficiente tiempo a otras herramientas, a otros ID, como puede ser Visual Studio Code o PyCharm. ¿Y por qué? Bueno, pues cosas de la vida y de las circunstancias. Al final, pues te decides o te decantas por un entorno de trabajo, por un ID, por un editor y poco a poco lo vas moldeando a tus necesidades. Y resulta que NeoBeam es esa pieza que me faltaba a mí. Probablemente, si todo el tiempo que le he dedicado a NeoBeam se lo hubiera dedicado a PyCharm, a Visual Studio Code o incluso a Beam, ahora mismo tendría la misma configuración. Pero bueno, finalmente me decanté por NeoBeam y todo lo que tengo ahora en NeoBeam, pues lo cierto es que no lo he llegado a tener en otros entornos de trabajo, en otros ID. Y por eso es la razón que al final me ha empujado o me ha llevado a que este NeoBeam sea mi ID por defecto y además del cual estoy totalmente enamorado. Así que no me quiero enrollar mucho más. Te voy a contar en este primer vídeo cómo instalar NeoBeam, por lo menos en Ubuntu 2204. Hay otras distribuciones y otras herramientas donde también lo puedes instalar. Otras distribuciones, ya puede ser Manhalo, que es donde lo tengo instalado por defecto, o también lo puedes instalar en Fedora, en fin, en cualquiera de ellos. Sin embargo, yo me voy a dedicar por Ubuntu por aquello de que es una de las distribuciones más utilizadas y por tanto, pues por facilitar el trabajo. No solamente esto, sino que además lo voy a instalar utilizando AppImage. Y te estarás preguntando, ¿por qué AppImage? ¿Por qué no Snap o Flatpak? Bueno, pues lo que me he encontrado es que con AppImage la imagen es muy pequeña, es apenas de unos 15 megas. La instalación es muy sencilla y va a funcionar todo a las mil maravillas. Y tiene la ventaja de que, bueno, porque es portable. Y en el momento en que dejes de necesitarlo, pues simplemente lo tienes que borrar. Bueno, tengo que hacer una salvedad a lo que acabo de decir hasta el momento. Y es que en Flatpak no lo puedes instalar porque es una herramienta de terminal. O por lo menos hasta donde yo sé, no se puede instalar. Sin embargo, tanto con Snap como con AppImage sí que lo puedes instalar. ¿Por qué no instalarlo directamente desde el paquete Debian? Bueno, pues el inconveniente que hoy me encuentro en Ubuntu es que está la versión 0.6 y actualmente con AppImage, que tiene una velocidad de desarrollo muy grande, pues está ya en la versión 0.7. Y no solo está en la versión 0.7, sino que la 0.8 ya está preparada ahí, está calentita. Así que, bueno, así están las circunstancias. Así son las cosas. Y nada más. Vamos a darle al tema. Lo primero, me voy a abrir una terminal como de costumbre. Si consigo abrírmela, claro. Vale, ya la tengo aquí. Me la voy a dejar aquí, aquí a la derecha. Eso es. Lo que voy a aprovechar es... Ah, vale, bien. Ya se me ha quedado perfectamente. Vale. Y luego también necesitaré un momento abrir Firefox para buscar exactamente el AppImage de Neobim. AppImage. Neobim. Vale. Neobim. Vamos a ir directamente a la página de Neobim para no despistarnos. Y vamos a buscar la 0.7, que es la que en este momento es candidata. Que estará por aquí abajo. Un poquito más abajo. Pirivín, pin, pin. Aquí está. Aquí tenemos. ¿Ves? La tienes en paquete de tal, tal, tal. Pero yo me voy a decantar por esta. Copiar el enlace. Y me voy a ir ya aquí. Voy a mkdir.local.bin Ah, vale. Ya existe el directorio .bin Normalmente siempre lo instalo ahí. Pero bueno, esto ya es opcional. cd.config.bin Ah, es localbin. cd.local.bin ¿Vale? Y ahora me la voy a descargar. En Ubuntu 22.04 hay un problema con los AppImage que no tiene instalado una librería, pero la vamos a instalar ahora mismo. sudo apt install live us2 ya la tenemos y ahora simplemente tenemos que darle permiso de ejecución chmod más x nbim y ya está. Bueno, vamos a renombrarlo o vamos a hacer un enlace simbólico de nbim ya lo tenemos aquí perfectamente funcionando. Vamos a hacer otra cosa más adicional a esto que es añadirlo añadir .local.bin a mi path para esto ya que tengo neobim nbim vamos a editar el busrc y aquí vamos a hacer un export del path igual a .local.bin .dollar path y con esto ya lo tendremos y ahora vamos a hacer un source base rc y ahora estemos donde estemos si ejecutamos nbim ya nos lo arranca bueno, son un par de pasitos interesantes vale una vez tenemos esto ¿qué es el siguiente paso que hay que hacer? bueno, pues vamos a iniciar un poco lo que es la configuración y para esto lo primero es nos vamos a ir a .config cd nbim y no lo existe por lo cual vamos a crear el directorio mkdir nbim cd nbim al contrario que en bim por defecto en neobim se utiliza este directorio que es es la configuración por defecto y la más extendida vale una vez dentro de neobim ¿qué es lo que vamos a crear? pues vamos a crear primero una yo te lo diré un archivo que va a llamarse bim perdón que va a llamarse touch init punto lua y dentro vamos a crear un directorio que se llame lua y dentro de ese directorio init vamos a crear dos archivos uno que va a llamarse keymaps punto lua y otro y otro archivo que se va a llamar settings punto lua vale si ahora hacemos un tree ah todo apt install tree para que veas un poco la estructura esto es la estructura como queda init lua y perdón esto no está bien ¿ves? para eso sirve tree keymaps punto lua lo voy a mover a lua y settings punto lua lo voy a mover también a lua vale y ahora sí ahora si hacemos un tree queda como tiene que quedar init punto lua y aparte de eso tenemos gamemaps punto lua y settings punto lua aparte de esto posteriormente necesitaremos otro archivo más o otro directorio mar que es que es spell que es para el tema de las traducciones pero esto ya lo haremos más adelante ¿y qué es lo que tenemos en init punto lua? pues te voy a mostrar lo que hay en init punto lua que ahora mismo no hay nada claro ¿qué es lo que vamos a cargar? vamos a cargar lo siguiente init punto lua cargaremos perdón nbeam init punto lua vamos a cargar dos archivos require settings que es el que hemos definido anteriormente y require keymaps me falta aquí una comilla ya tenemos los dos archivos básicos aparte de esto aparte de esto estos son los vamos a poner aquí un comentario archivo de configuración básico y ahora aquí plugins que por ahora lo vamos a dejar vacío vale y ahora en cuanto uy vale esto es en cuanto a la configuración básica y ahora los siguientes serían los settings estoy utilizando mi chuletilla los settings settings y aquí primero vamos a hacer algunas comodidades que son unas neobim api aliases unos alias como son con el comilla o sea guión guión es para poner las los comentarios bim punto cmd local exec igual a bim punto api punto n bim guión bajo exec local fn igual a bim punto fn todo esto es por escribir un poco menos local g igual bim punto g y local opt igual a bim punto opt ahora a partir de aquí viene la configuración general donde por ejemplo podemos definir como la tecla o la tecla el map leader que se conoce como g punto map leader igual a yo lo tengo siempre definido como el punto y coma pero puedes definir cualquier otro también puedes utilizar otra serie de opciones y cuestiones interesantes ahora para el tema del interfaz que cosas podemos poner ya pondremos más adelante este primero este primer vídeo simplemente es de introducción para que veas un poco las opciones que tienes entonces que vamos a poner mínimo opt number igual a true que es para que nos muestre los números y opt punto relative number igual a true nos vamos a salir ya y vamos a volver a entrar ahora ya nos pone los números y los números relativos y si te das cuenta esto de los números relativos es porque me dice la posición exacta la línea en la que me encuentro mientras que el resto me los pone en relación a la línea en la que me encuentro es decir hacia arriba cuenta un, dos, tres y hacia abajo pues un, dos, tres hasta el último estas son algunas y de la misma manera ya te digo que haremos me salido vale ya te digo que haremos más en el próximo vídeo te enseñaré más cosas pero para que te hagas una idea de cuál es la configuración y el otro era keymaps que es simplemente para que veas las opciones también de configuración entonces aquí también vamos a utilizar algunos alias para más que nada comodidad nuestra local map igual a bim punto api punto n bim set kmap vale local default ops que son las opciones por defecto que es no remap igual a true y silent igual a true y por último local cmd igual a bim punto cmd ya te digo que esto son facilidades y ahora cosas interesantes si bueno yo aquí tengo las teclas de cursor lo que pasa que tú no la estás viendo pero yo estoy ahora utilizando las teclas de cursor por ejemplo esto yo lo que tengo hecho es que las teclas de cursor las tengo deshabilitadas por defecto entonces para hacer esto esto es tan sencillo como poner map comillas 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 up comillas comillas no no remap igual a true me deja ahí una comilla y eso no lo he puesto bien no no remap igual a true vale map up no no remap igual a true vale lo mismo sería para down para left y para right y ahora vuelvo a salir y vuelvo a entrar intento utilizar las teclas de cursor tú no lo ves pero yo no puedo utilizarlas y luego otra cuestión interesante las key maps estas voy a añadir unas que sean para el caso de que esté en el modo de inserción y me quiera desplazar con las teclas de cursor bueno no con las teclas de cursor sino con control y jk h entonces para hacer esto es map y y coma control h para left coma default default ops esto es esto sería control h rj down este es i insert j rk y rl left down up y right y ahora he cometido aquí algún error mapi que no lo veo ahora mismo en la 13 ah amigo aquí falta una t ops ahora sí vale y ahora si estoy en modo edición entro en el modo edición como ahora utilizando control y las teclas de hjkl me permite desplazarme y esto es un poco lo que lo que quería mostrarte ya ves ya tenemos una configuración básica en el próximo vídeo lo que haré será entrar más en profundidad en todos los pasos estos y terminar de configurarlo tanto el key maps como settings y luego más adelante en otros vídeos posteriores pues ya entraremos en cada una de las configuraciones del resto de piezas que nos quedan es decir nos queda el tree sitter que es lo que se utiliza para el resaltado por colores nos queda también el lsp que es el language server protocol que es lo que se utiliza para toda la parte de identificación de lenguajes entonces esto es de python rast etc etc esto voy a hacer lo básico y luego configuraré para python para rast para javascript y si quieres alguno más pues simplemente en las notas del vídeo lo dejas y yo me encargo de ponerlo y este es el primer vídeo que quería hacer de neobim ahí ya tienes la configuración básica y los primeros pasos en los siguientes iremos profundizando venga espero que te haya gustado este vídeo y acuérdate de suscribirte para encontrar los siguientes hasta luego a continuación Gracias.